Miren, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una ley que es la 6400, podríamos decir que es la Constitución que rige todo lo que tiene que ver con los procesos de medio ambiente, la 6400. Esta ley abarca todo lo que tiene que ver el marco normativo de la República Dominicana con la ley, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos ambientales. Hay unas cuantas que han iniciado por ahí, como la de residuos sólidos, la de comunicación, entre otras más. Inclusive la Constitución de la República en varios artículos habla sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué toco ese tema? Porque hace aproximadamente un mes, o algo más de un mes, yo hablaba de un árbol en la calle Independencia, parte atrás de la restauración, en Santiago, detrás del Monumento a los Héroes. Que lo estaban secando, porque la gente de, como dicen, del panillón, compró una casa del lado, que ese es su derecho, para ampliar supuestamente la cocina. No sé si ellos tienen el permiso, si tienen el permiso, amén. Yo retiro todo lo dicho, si tienen el permiso. Pero yo creo que si ellos tienen el permiso, debieron de hacerlo público y decir, pues ese árbol tiene como 80 años. Por ahí anda aproximadamente. Entonces, está ubicado en la parte de arriba, ya cuando topa, termina la calle Independencia, que topa con uno de los pasos a desnivel que tiene esa calle que está detrás del Monumento a los Héroes. Hay dos pasos a desnivel, uno que está en la restauración al final y otro que está en la Independencia. Ambos están cerrados. El de aquel lado tiene un taller de mecánica puesto abajo. Ahorita dice que es un padre de familia. Y de este lado está cerrado. Y yo he insistido en varias veces que por qué esos dos pasos a desnivel no se adaptan. Porque el que sube por la restauración, tiene que irse a los lados de Cucaramacara en una escalerita así, para subir y caer en la parte de atrás del Monumento. Somos indolentes nosotros, cuando nos conviene. Entonces, porque si ese paso a desnivel está ahí, y se adecúa, y se pone chulo, se ilumina, se hace un museo, con cosas que tal vez la gente no pueda robarse. No sé, algo diferente a hacer, y que ahí estén las policías municipales y se cierren, porque hay que cerrarlo, o seis de la tarde, qué sé yo, no sé. Al igual del otro lado. Y habilitar que la gente suba por la Independencia y baje por la restauración. Porque eso fue una obra magistral del desatrólogo Cerulli en aquellos tiempos que quería poner lo que es la Plaza Isla Alfarero ahí. Que eso no funcionó, ahí se lo dijeron, eso no va a funcionar, porque aquí lo que se vende es dos muñequitas sin rostro. Y una tinaja en aquellos, de aquellos a veces. Entonces, se cerró, está el parrillón, está el otro negocio, que es un pandemonio por ahí. Las pocas casas que viven, no pueden dormir. Yo lo que digo es que cuando aquí quieren hacer las cosas, las hacen. Y cuando aquí quieren joder con el otro, lo hacen. Y yo he denunciado eso varias veces. Y parece que nadie, cuando se está denunciando, graba esto. Pero si yo vengo a joder aquí, a atacar al PRM. Si de una vez, lo graban y lo mandan. Y usted lo ve rodando en los diferentes grupos, pero esta vaina no lo dicen. Entonces, la Constitución de la República, en su artículo 14, 15, 16, 17, 67, habla sobre el cuidado del medio ambiente. Y la ley madre 64.00, la que es la Constitución, como decía al principio, sobre el cuidado del medio ambiente. Señor director, póngame la lámina, por favor, del árbol. Miren ahí, ahí está la lámina del árbol, la lámina que yo les decía a ustedes, de hace tiempo que estaban secando el árbol. Hace tiempo estaban secando el árbol, se lo dije aquí varias veces. Están secando ese árbol porque van a ampliar la cocina del parrillón, porque compraron ese negocio. Y ese árbol queda en la parte de atrás. Yo no sé en qué le afecta a ellos esa construcción. ¿Será que ellos quieren pegarlo de adelante hasta la parte de atrás? Hay un solar atrás y hay un negocio. Y hay una casa de familia, que esa vaina a ustedes no le compete. Se lo estoy diciendo. Entonces, tiene que tener más de un mes que yo denuncie eso. Sí, hace más de un mes. El ministro del medio ambiente estuvo por acá en Santiago. Gracias a Dios que viste. Tal vez le hacen llegar esta notificación. Pero ya no hay nada que hacer porque el agua está seco. Miren ahí cómo está. Ya está seco definitivamente, porque esa es la práctica. Que empiezan a echarle un producto, empiezan a echarle un producto para que el agua se seca. Ay, se secó, hay que cortarlo. Sí, porque esa es la estrategia. No, ya no hay nada que hacer. Porque usted sabe que el ministerio no da permiso para cortar árboles. No da permiso para cortar árboles. Pero yo estoy aquí, como a ustedes les gusta fastidiar y les gusta joder que uno habla y dice las cosas. Miren ahí. Secaron el agua. Se lo dije que lo estaban secando y no me hicieron caso. No, y no, que da más luna que esto. Miren ahí. Le dije a ustedes que lo iban a secar porque iban a construir ahí. Ahí está la foto. ¿Quién es el ministro del medio ambiente? No sé. ¿Quién es el director provincial del medio ambiente? No sé. Porque ese chisme no le llega a él. Ese no. Pero los demás sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le corresponde una multa porque usted dirá, una multa ya, pero bueno, van a quitar el agua, van a cumplir con el cometido. Hay que ponerle una multa de dinero y ponerlo a sembrar por lo menos 20 mil árboles a cotilla de ellos. Que salgan los empleados los días de semana a sembrar árboles. Y pararle la construcción. Atención obra pública, vaya a ver si tiene los permisos de construcción porque ahí están construyendo. Y aparentemente van a pegar unas vigas a la pared que veo que le están sosteniendo con unas tablas. Que esa vaina no se derrumbe y caiga del otro lado. Se lo dije hoy. Ustedes van a ver. Entonces, obra pública. Si usted quiere, señor Alexis Sosa, vaya a investigar si se le dio los permisos también a ellos para construir esa parte. Ellos tienen su derecho de construir, es verdad. Pero no de secar el árbol de esa forma. Eso es un crimen. Cuando tú vienes a ver, ninguno de esos de los que trabajan ahí, ni los propietarios, ni nada. Salen a sembrar un árbol. Y nunca han sembrado un árbol. Porque yo le apuesto que ni reciclan. En un negocio trabajan. Cuando la DGI quiere cerrar el negocio porque están evadiendo, lo cierran. ¿Qué importa esa vaina? Que sean padres de familia, los que trabajan ahí. Porque cuando ellos quieren la DGI, cerrar un negocio y los empleados se vayan a la calle, lo cierran. Entonces, se lo dije hace un tiempo prudente, que estaban secando ese árbol. Nadie hizo caso. Eso hay que investigarlo. A ver si dieron alguna comisión para eso. Porque como eso está en la parte de atrás, está calladito, no se nota. Vamos a hacerlo ahí. Ahí, al pasito, al pasito. Como va cambiando el tiempo de las estaciones del año, ahorita dicen, ay, se secó. Se secó de un pronto. De ahí comía yo mango, señores. Llegué a comer mucho mango de ese árbol. Como le dicen mango mamellito. Miren ahí ahora. Se fue la sombra. Se fue un árbol centenario que tiene que tener aproximadamente 80 años ese árbol. ¿Por qué? Por la matriz, el grosor del árbol. Porque es una cosa así, vea. Nada más hay que cortarlo y cortarle los anillos que tiene alrededor. Eso es así. Un tazómeno que vaya del medio ambiente. Y le pongo una muta que no pueda ni pararse. A que se la vaina, si se hace así, se acabe. Este es relajo en la República Dominicana. Si tiene el permiso del Ministerio del Medio Ambiente. Amén. Retiro todo lo dicho. Si tiene el permiso. Que yo quisiera saber quién es el director provincial de Medio Ambiente. Que dio ese permiso. Si se dio ese permiso. Que yo lo dudo, señores. Lo dudo. Porque vuelvo y digo, no se da permiso. Es muy difícil conseguir un permiso para cortar un árbol. Pero como hay una construcción. Y eso está en la parte de atrás. Que yo creo que no afecta a lo que se vaya a hacer. Y debió adecuarse a eso. Y podarse. Y ponerlo bonito. Y dejarlo ahí. Creo. Porque es inmenso. Es grande. Es verdad. Por ejemplo, le digo que tiene un promedio como de 80 años eso. Entonces. Yo denuncié eso. Esto. Hace tiempo. Y nadie hizo caso. Yo lo dije que le iba a traer la prueba que lo estaban secando. Miren ahí. Pero las cosas acá. Cuando le conviene. ¿Qué hacen? ¿Cuándo le conviene? Pero. Como dice un amigo. Esto es RD. Ministerio de Medio Ambiente. Señor Ministro. Señor Director Provincial de Medio Ambiente. Ahí está un caso. Ya que no se siente lo que se está haciendo. No se siente en Santiago. Yo de mi parte no siento lo que ustedes están haciendo en Santiago. Ahí tienen un caso. Pero no es eso para nombrar una comisión. Si una comisión. Y que vayan. Usted envíe dos. Dos pasambres. Escúsenme la presión. Y ahorita cualquier cosa. No, no. Es el mismo director que tiene que tomar ese caso. Porque ahorita envían dos. En una huevita. Que lo que ganan son 16 mil pesos. ¿Y qué va a pasar? Usted sabe lo que va a pasar. Entonces. Hay que aplicar lo que dice la ley. Ya a punto. Nadie quita por encima de la ley. Hacer lo que dice la ley. En ese caso. Es cuanto.